Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero a ti Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tus ojos, dame tu aire Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu alentón Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Dame tus sueños, que yo ve